Muchas gracias, las escuchamos con respeto y las escuchamos... Van a hacerlo, van a hacerlo y me dejaron un documento, se los haré llegar a cada uno de los senadores y senadoras de Morena y les expreso y les reitero a todas las organizaciones que han venido hoy nuestro respeto y que seremos oídos para escucharlas con atención. Bueno, les comento de nuestra plenaria y luego las preguntas que ustedes deseen hacer con apertura y con seriedad. Primero, primero hemos decidido... Bueno, primero que se acabe el escándalo, pero primero decirles que en el grupo mayoritario de Morena hemos decidido el procedimiento a seguir con la minuta, con proyecto de decreto que contiene... No se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, sí se escucha. Vamos a esperar, vamos a esperar, porque no quiero que piensen que... Vamos a esperar que terminen... ¿Listo? ¿Ya se fue Ciclali? Bueno, de nueva cuenta, repito para que no quede en el aire lo que estamos expresando. Bueno, primero, tuvimos una reunión larga en el grupo parlamentario de Morena y solo hablamos del proceso interno que vamos a llevar a cabo. Como saben, había dos posturas, una que fuera hoy mismo la discusión y la aprobación en su caso. Y dispensar los trámites por la mesa directiva. La mayoría opinó que deberíamos insistir en el proceso legislativo ordinario, sin alterar el mismo. Es decir, se recibe la minuta, que esto ocurrió el día de ayer. Esta minuta contiene modificaciones a cuatro leyes ordinarias en materia de seguridad pública. y se acordó turnarla a dos comisiones dictaminadoras el día de hoy. La Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos II. También el Grupo Parlamentario acordó que hoy se renovarán las dos comisiones, la de Justicia y la de Estudios Legislativos, por una razón, porque la vicepresidenta Ana Lilia Rivera era presidenta de una comisión de estudios legislativos y por tanto hoy ocupará la presidencia de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, y la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Rafael Espino, se votó, se votó en el pleno del grupo. Y la Comisión de Hacienda que ha dejado vacante el senador Alejandro Armenta, Ernesto Pérez Astorga, de Veracruz. Entonces, las tres comisiones se votaron democráticamente y a las tres les corresponde al grupo de Morena proponer y que el pleno avale. Así ha sido la práctica parlamentaria de los cuatro años que hemos estado aquí. A partir de ahora se instala la comisión dictaminadora y podrán las organizaciones civiles, los senadores, ser escuchados en las comisiones. Ya el formato y el acuerdo lo harán las comisiones. Y en los próximos días se discutirá y se ampliará. Me parece que es lo más sano, lo más correcto y lo más pulcro. Quiere decir, pues, que mañana no hay sesión ordinaria, porque estaremos en la deliberación legislativa en las comisiones dictaminadoras. Hoy, mañana, el jueves, y estoy poniéndome de acuerdo con los grupos parlamentarios para convocar el viernes o el sábado de esta semana. Pero habrá debate y no habrá vía rápida. Habrá el uso ordinario de los procesos legislativos de manera pulcra y de manera cuidadosa en el Senado de la República. A eso se llegó y eso es lo que vamos a avalar todos y todas los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados. En ella participó el PES. Voy a hablar con el Verde y con el PT como aliados. Y también he hablado telefónicamente con los otros grupos parlamentarios. Estaré reuniéndome toda esta mañana con ellos para fijar el mecanismo en la plenaria. Pero a partir de ahora, la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos recibe la minuta y podrá con libertad determinar la discusión y la deliberación tan amplia como lo decida las comisiones que tienen el encargo de dictaminar. Eso es en términos generales lo que podría decirles a los compañeros. Hay inquietudes, les quiero decir a todas las asociaciones civiles, sociedad civil, grupos de personas que los escucharemos, que las escucharemos, que el Senado abrirá sus puertas para escuchar y que no tenemos ningún problema para poder dialogar. Esa es nuestra esencia y eso debemos hacer. Hoy he recibido este documento y lo vamos a circular con todos los senadores y senadoras de nuestro grupo parlamentario y de los aliados. Si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Sí, coordinador, tenemos preguntas. Le pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excélsior. Buenas... es que está muy alto. Buenas tardes, senadores, senador Monreal. Preguntarles si en esta ocasión que estoy viendo se están apegando a lo que establece el reglamento y la ley orgánica de lo que tiene que ser el proceso legislativo. También hay un elemento que es la transparencia. Y están obligadas las comisiones, ambas, a publicar en sus sitios web o en sus micrositios tanto la minuta en los términos que llega como el dictamen o el proyecto de dictamen con 24 horas de anticipación. Es decir, además el reglamento dice que no pueden estarse convocando a las 2 para sesionar las 4, sino hoy a las 2 para sesionar mañana a las 2 de la tarde. Quisiera preguntarles si en este punto que parecieran menores, pero la semana pasada la corte canceló una ley porque no estaban este tipo de cosas satisfechas. Quisiera saber si también se va a cumplir en tiempos y en transparencia. Y dos, senador, entiendo que el sentido del voto del grupo parlamentario de Morena se decidirá una vez que haya concluido todo el proceso legislativo, pero el día de hoy, ¿hay algún planteamiento de que el voto sea libre en función de la conciencia de cada legislador? Muchas gracias. Leti, se cuidará todo el proceso legislativo. Esa es mi opinión y es la decisión del grupo parlamentario. Lo que tengamos que esperar y lo que tengamos que hacer para cuidar todos los trámites parlamentarios. No tenemos ninguna duda de eso. Y la definición del voto es libre. Es en conciencia. Y así va a ser. Como ha sido siempre. De hecho, cada senador y cada senadora de Morena actúan en razón de su conciencia. Y así va a ser. Libre. Y están esperando la deliberación para definirlo el día que se convoque a la plenaria de esta semana, que es lo que hemos decidido. Karina Aguilar, de 24 Horas. Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Senador, preguntarle, este análisis que van a hacer será un tipo parlamento abierto y si esto tendrá que quedar ya aprobado o no aprobado en el pleno, esta iniciativa, antes del 15 de septiembre, como el presidente lo ha pedido o lo aspira a que así sea. Y por otro lado, si el voto será de conciencia, ¿usted mantiene su postura de que estas reformas tienen que darse a nivel constitucional y no solamente de leyes secundarias? Gracias. Sí, Karina. La deliberación va a orientar la decisión de cada uno de los integrantes. Yo no le adelanto nada porque es parte de lo que habremos de conversar, de dialogar y de deliberar. Entonces, en los próximos días, cuatro o cinco días, si es necesario el sábado o el domingo, vamos a sesionar. Entonces, ¿sí quedará antes del 14 de septiembre? Sí, es lo que ahora acordamos, que puede ser esta semana. Gracias. Claudia Flores Barreto de NMAS. Hola, senador y senadoras y senadores. Buenas tardes. Tres preguntas, senador Monreal. Uno, ayer con el secretario de Gobernación en su encuentro abordaron este tema. ¿Le trazó usted esta ruta que hoy su bancada asume en el sentido de que es conveniente llevar a cabo el trámite legislativo ordinario aquí en la Cámara Alta? Me interesaría saber si él ha hablado con usted después de ese momento respecto a este asunto. También me gustaría preguntarle si es de sabios cambiar de opinión. En la mañana el presidente decía que cambió de opinión respecto a la guardia, bueno, a la presencia del ejército en materia de cuestiones de seguridad para combatir al crimen. Ustedes acompañan al presidente en su valoración. Finalmente, a la hora de llegar al gobierno las cosas no fueron como en campaña, se imaginaban que podían ser. Y finalmente también preguntarle, senador, ¿es verdad que usted envió alguna carta a los opositores de agradecimiento por su voto en la semana pasada en la mesa directiva? Muchas gracias. Sí, la primera, Claudia. Ayer con el secretario de Gobernación, como es de manera clara, revisamos toda la ruta legislativa de los cuatro meses. Él ha sido el interlocutor con la Cámara de Senadores y le tenemos respeto. Y nos reunimos para revisar toda la agenda legislativa. Pero, concretamente, la ruta de esta minuta con proyecto de decreto se diseñó en el grupo hace un rato. Aquí se diseñó con independencia y con autonomía. Y así la vamos a honrar. También le comento que respetamos la opinión del presidente sobre su opinión respecto a la Guardia Nacional. Él ya lo expresó y nuestro grupo parlamentario respeta la expresión del presidente y realmente lo hemos acompañado en las decisiones que él ha asumido a través de la historia como titular del Ejecutivo Federal. Ahí me gustaría conocer, senador, usted comparte, finalmente, desde aquí, desde la Cámara de Senadores, esa visión de que sí es necesario el acompañamiento y las labores de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen. La mayoría del grupo parlamentario lo comparte. Y también la tercera, que es relativa a cuál era. Ah, se mandó una carta. Ah, sí, sí, les envié una carta diciéndoles que agradecía mucho su gesto, que lo consideraba auténtico y sincero, pero que yo había dicho y a ellos se los dije que el mejor para presidir la Cámara era el senador Armenta, que confiaran en él. Así lo escribí. Pero sí les envié una a cada uno porque la cortesía política nunca se debe de olvidar. ¿No se arrepiente? No, ¿por qué? Lo que les dije es que les agradecía mucho su voto. No, me refiero a que no se arrepiente de no haber tomado en cuenta esos votos y convencernos de su bancada para que lo acompañaran de la mesa. No, ¿por qué? Al contrario, tenemos un buen presidente y todos votamos por él, el senador Armenta. Y les expliqué que yo consideraba que él era mejor en este momento. Gracias. Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Senador, si le quiero preguntarle si esta será la prueba de juego. este tema es específicamente de pasar el mando de la Guardia Nacional al ejército o será la prueba de juego que tiene el grupo mayoritario y su unidad interna y con el digamos la unidad con el presidente no sé usted o no me insumbra que esto puede generar una ruptura en la bancada porque entiendo que hay muchos senadores de Morena que no están de acuerdo con este cambio incluido usted mismo que lo ha expresado ante el doctor de salud pero esa sería una de las preguntas la otra senador si no es más viable en realidad lo que propuso la diputada del PRI en Cámara de Diputados que se extienda el plazo de la permanencia del ejército en labores de seguridad para que se hagan estas modificaciones legales y digamos que trazo que la constitución si Gerardo la unidad interna de Morena no está en riesgo Morena está cohesionado y no tiene ningún problema creo que se está pendiente de la discusión estos días pero no le veo sombras de división ni veo amenazas de una fractura al interior de Morena no lo veo así un gran número de senadores y senadoras respalda al presidente de la república y ha expresado su deseo de respaldar la minuta entonces no le veo esa amenaza pero estos días van a ser definitivos en la deliberación discusión y análisis de las cuatro iniciativas apenas comienza y por eso se definirá hasta la plenaria el próximo día que nos propongamos sesionar que acordemos sesionar también creo que esta prueba de fuego a la que usted se refiere Morena la va a superar estoy seguro y vamos a ver lo importante que hay que destacar Gerardo y todos es que Morena se abrió que Morena aceptó el debate que Morena decidió escuchar y que yo creo que es un ejercicio interesante inteligente y de apertura eso es lo que yo creo que debemos destacar y vamos a esperar esta deliberación estos tres cuatro días o más los que las comisiones dictaminadoras decidan si va a asumir una posición más abierta las comisiones dictaminadoras pueden hacerlo tienen libertad para hacerlo entonces creo que es un buen ejercicio escuchar y que el Senado tenga apertura para poder deliberar temas tan trascendentes como es este que ahora se discute como Cámara Revisora esa 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 es muy importante Gerardo incluso de manera personal no se ha comentado con el grupo parlamentario porque hoy nos dedicamos solo a revisar el procedimiento y aprobarlo pero de manera personal yo estoy de acuerdo con la propuesta del PRI en Cámara de Diputados sobre la ampliación del transitorio es la modificación del artículo transitorio que la Constitución previene de que serían cinco años los que pudiera prestar servicio de seguridad pública el ejército y las fuerzas armadas y el planteamiento es que se amplía nueve años esta disposición modificando el transitorio lo acompañaríamos en el Senado es mi posición personal sin embargo tengo que comentarlo con el grupo parlamentario no se contraponen no se contraponen pero no es mala esta decisión no es mala creo que es importante entiendo que ya se presentó como iniciativa en la Cámara de Diputados ojalá y la procesen rápido para aquí también revisarla conjuntamente Andrea Becerril de la jornada sí Andrea tal buenas tardes Senador yo quisiera saber si esta decisión de ampliar tanto el plazo hasta el fin de semana no podría dar oportunidad a que la oposición hiciera todo lo posible porque no se aprobara no sé una movilización o algo porque todos sabemos que la oposición no quiere esa reforma no son demasiados días de aquí hasta el domingo si finalmente pues en comisiones la pueden sacar un día o dos y no dar pie a que la oposición haga de las suyas y la frene y lo otro usted prevé algún cambio que se le pudiera hacer a la minuta no, no lo sé no adelanto ningún juicio porque ese es el trabajo de las comisiones Andrea y si las comisiones nos dicen que están listas el jueves o el viernes o el sábado lo hacemos no tenemos ningún problema nosotros estamos convocados para estar aquí permanentemente hasta que las comisiones terminen su trabajo de dictamen ¿no hay riesgo de que la oposición la frene o intente alguna maniobra para impedir que sesionen o algo así? pues la oposición tiene legitimidad para poder hacer lo que crean conveniente nosotros fuimos oposición y yo creo que hay que actuar con tolerancia con ellos tienen el derecho a armar sus estrategias y sus tácticas y nosotros las nuestras por último quedó pendiente esa reunión que algunos senadores estaban pidiendo de toda la bancada para discutir lo que pasó en la última sesión cuando se eligió al presidente de la mesa y todo lo que pasó las inquietudes que hay por esos votos que la oposición le dio lo que pareciera ser un coqueteo de usted con la oposición o algo así queda en anécdota no dijeron nada a nadie no pidieron la reunión que habían solicitado no, que yo haya escuchado al menos que algunos de los compañeros hayan escuchado pero no estamos todos en paz o sea, aquello quedó ya en el pasado lo que sucedió el miércoles no, pues estamos en paz con tranquilidad y buena buena vibra no, no hubo nada de eso y creo que estamos preparando los escenarios presentes y no está coqueteando con la oposición ya realmente no, yo con la único que coqueteo es con mi esposa por las noches porque últimamente no he podido en el día porque estoy aquí metido día y noche hasta sábados y domingos y no me permite mi conciencia coquetear con nadie más solo con mi esposa y eso no es fácil ahora que la tengo abandonada Mayolo López de Grupo Reforma si, te iba a consultar justamente cómo se había procesado en el grupo el hecho de que estuviste a un tris de haber sido presidente de la mesa directiva y segundo el presidente López Obrador advirtió ayer que no se quedará callado si la reforma relacionada con la Guardia Nacional se frena ¿cómo ves tú este amago? bueno se han hecho muchas conjeturas todas ellas falsas falsas incluso en el grupo parlamentario en el último día en la última votación en el chat interno se exigió que todos mostraran el voto el grupo actuó con altura de miras y a mí no me ganó la ambición a pesar de estar en situaciones complicadas me mantuve firme en el grupo parlamentario de Morena y salió unido no no hay nada de eso lo que hice fue agradecer a los 52 senadores yo creo que lo hicieron de buena fe no lo veo de otra manera pero ahora estamos en una etapa distinta y lo que el presidente dijo el día de ayer es su derecho el senado tiene que actuar en razón de su responsabilidad y no tengo nada que agregar su opinión y aquí en el grupo parlamentario la respetamos le pregunta ahora el columnista Francisco Garcias senador yo quisiera preguntarle que van a deliberar si usted mismo dijo que hasta un niño un estudiante primero de la carrera de derecho sabe que para que la guardia nacional pase a control de la sedena es necesario reformar la constitución que se va a deliberar si el artículo es clarísimo bueno que se va a deliberar hay que esperar que se delibere no sabemos que se va a deliberar yo creo que va a ser un debate rico donde van a surgir posiciones de juristas de organizaciones sociales de senadoras y senadores interesantes hay que esperar yo no adelanto vísperas porque no es correcto hay que esperar el trabajo de comisiones dictaminadoras que yo voy a estar muy atento de todas ellas entonces a partir de ahora con los plazos que comentaba se va a cuidar mucho para que no se incurra en violaciones al proceso legislativo todavía piensa que un estudiante de primero de derecho sabe que se necesita una reforma soy maestro desde hace muchos años enseño derecho en la UNAM que es mi alma mater y me siento muy orgulloso de mis alumnos porque no es por presumirles pero los formo bien tengo muy buenos alumnos he tenido en la historia muy buenos alumnos y alumnas y es parte del debate yo expresé una posición académica votar votar no puede estar separada votará en conciencia usted personalmente senador siempre lo he hecho siempre lo he hecho nunca ha habido excepciones Sandra Aguilar de Grupo Informativo AE resumen buenas tardes a todos resumen ya nos compartió la ruta la postura por supuesto de todos los senadores habrá que esperar al respecto pero senador directamente a usted cito su postura de hace algún tiempo con respecto al tema de la Guardia Nacional de forma unánime aprobamos la creación de la Guardia Nacional y fue muy difícil otorgar el carácter civil y mando civil con adiestramiento militar si ahora solo se pretende modificar la ley ordinaria sin entrar al contenido me parece que no es una ruta correcta ¿sigue la misma postura? ¿ese será su voto con respecto a este tema? esa es una opinión académica no cambia Sandra tengo en mi haber ser congruente a pesar de la dificultad que me ha llevado la congruencia en mi vida pública pero no cambia mi opinión sabemos su voto gracias gracias Félix Muñiz de Punto Aéreo gracias senador buenas tardes a todos compañeros también Ricardo no sé con esto que están haciendo no se pone en riesgo la democracia lo están pensando bien y si quieren una guardia civil militar para qué si ellos van a ir sobre los abrazos y los besos entonces o ya va a cambiar la estrategia ahora si los van a masacrar a los delincuentes si vamos a tener una guardia nacional que tenga este adiestramiento militar y la otra no sería también que ustedes se pongan las pilas y le pidan a quien tengan que pedirle que les dé el presupuesto para que se formen policías civiles que defiendan a la sociedad porque pasan los años sí ahorita dicen cinco a nueve y seguirán así nos podemos ir a la eternidad pero ya debe de ser el tiempo de entregar una policía federal señor gallo no se pone en riesgo la democracia la verdad es que es un debate interesante el grupo morena y sus aliados cree que los derechos humanos no pueden soslayarse yo no quiero adelantarme a la discusión pero lo que sí debemos precisar es que Morena tuvo la apertura para poder ir a una discusión respetuosa seria con argumentos se podrá hacer y eso me parece que debemos destacar y no soslayar pero no se pone en riesgo la democracia y tampoco se pone en riesgo que seguirá actuando la guardia nacional con estricto apego al respeto a los derechos humanos vamos a esperar son varios días no agotemos el debate y yo voy a estar permanentemente aquí para conversar con ustedes sobre cómo vayamos avanzando en la discusión pero cuando tendremos una policía civil una policía civil ya la tenemos la guardia nacional tiene el carácter civil la última pregunta es de Javier Macías de al día digital Javier buenas tardes ya buenas tardes a todos una pregunta usted el fin de semana mencionó que estaba analizando las posibles estrategias o las vías para este proceso ya decidió cuál era y esa es la mejor según lo que veo pero consideró los postos políticos porque cualquier estratega ve los prós y los contras y los contras sería capaz de asumir porque todo el mundo estaba esperando la vía rápida para este proceso entonces digo finalmente va a tener costos ya los calculó cuáles son y si los va a asumir si la vía rápida se desechó se prefirió analizarla discutirla no tiene ningún costo el costo es la democracia y que se escuche todas las voces se escuche a los grupos parlamentarios a los que están en favor y a los que no lo están eso es la democracia y esos son los órganos colegiados en los que estamos sometidos y sujetos a dar resultados para la población entonces está bien así lo decidimos y a partir de ahora se podrá iniciar la discusión en las comisiones que en unos momentos más vamos a sustituir a los presidentes esa es la idea principal pues muchas gracias nos veremos otro día si se analizó se analizó en el grupo pasarla a tres comisiones la de estudios legislativos la de justicia y la de defensa nacional al final se decidió que solo fueran las dos incluyendo el propio presidente de la comisión de la defensa prefirió que solo fueran a las dos así fue muchas gracias seguiremos en contacto para facilitar y aclarar cualquier duda que tengan en el trayecto del día de la noche y de los próximos días gracias 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 Gracias.